¡Viva el corazón! ¡Viva el corazón! ¡Vaño que viene a cantar el corazón! ¡Viva 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 el corazón! ¡ ¡Viva la Virgen del Carmen! ¡Gracias, Tía Luisa, y te quiero! ¡Viva la Virgen del Carmen! ¡Viva! ¡Gracias! 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 Entonces los invito a todos para que nos recojamos acá en torno a la imagen de Nuestra Señora, la Madonna, la Virgen del Carmen. Vamos a tener en este momento la insensación como signo de reconocimiento a la patrona de los pescadores. Nos ponemos en pie ya para terminar este momento ritual, litúrgico y vamos a encomendar a Nuestro Señor, vamos a encomendar a Dios la vida de todos nuestros pescadores. Vamos a encomendar la vida de Puerto Santiago. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y les voy a presentar a este primer grupo, pero antes les recuerdo que van a tener aquí al primer grupo, luego tendremos que llevar la Virgen hasta el muelle. Señoras y señores, bajo la dirección musical de Bora Ortega, desde El Sobradillo, con todos ustedes, la agrupación folclórica Amasi. 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 A cerrar la tienda y gritar, Tenerife de beso esplendor, pues el puerto es trabajo y es fe, viene a estar de un mal a la verdad. A cerrar la tienda y gritar, caracola, blanco, esmeralda y de sal, atlántica, posada, cordial, miedo a la clave, cuatón, aire de barata, que el marito canta la vieja parola de alcalde, porque el puerto siempre es hogar, porque el puerto siempre es amor. A cerrar la tienda y gritar, caracola, blanco, esmeralda y de sal, atlántica, posada, cordial, miedo a la clave, cuatón, aire de barata, que el marito canta la vieja parola de alcalde, porque el puerto siempre es hogar, porque el puerto siempre es amor. Mi vieja parola del mar En fin que yo me muera no quiero ya todo mi pobre no quiero ya todo mi pobre no quiero ya solo quien es un amigo que mala vez ya me cante no quiero ya todo mi pobre gracias gracias aplausos 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 Y te cantó una familia 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 Y te cantó una familia